La empresa se prepara para hacer entrega de sus producciones a los principales clientes. Habana Club, Suchel Camacho y Cubarrón son los beneficiarios fundamentales de un plan que este año solo se cumple al 79% debido a la carencia de insumos. Dichas cifras se convierten en un motivo para que los trabajadores de esta empresa ya planifiquen el aseguramiento para el próximo periodo. Garantizar el encadenamiento para las diferentes producciones también es objetivo fundamental. El polo productivo está funcionando bien, se logra un encadenamiento este año más fuerte con la industria a partir de que nos pudo venderle un excedente de miel por encima del plan a nosotros. La pagamos directo, que resumieron un ingreso fuerte en divisa líquida y en el caso de derivados se va comportando trabajando el año entero. Una gran fortaleza para la producción de derivados en el territorio y en el país donde ha rescatado los niveles de alimento animal y al igual que la planta de Acebodocan que ha tenido algunos baches fundamentalmente en los últimos meses, ha trabajado también con bastante rigor. Estamos previendo el próximo año a ver si definitivamente podemos montar la columna guardiente, que debe ser la más grande del país y más moderna, lo cual ya no solo produciría unos alcohol, sino produciría unos aguardientes de alta calidad. Y bueno, en un futuro estamos mirando a ver si podemos agrandar la fábrica de ron de Antonio Sánchez y bueno, ya quedaría no solo producción de alcohol, sino llevar con muy bajo costo a la producción de ron en el territorio. Estamos buscando una marca propia, o sea, estamos haciendo un trabajo de marketing para poder lograr insertarnos con una marca sin fueguera en el ámbito nacional e internacional. De esta manera, la empresa mixta busca alternativas para garantizar estabilidad industrial y tributar con excelencia y calidad a los diferentes destinos sociales con los que mantiene compromisos. Aliena Armas Enríquez, Notisur.